Iniciamos con toda la información deportiva porque el deportista Luis Mosquera, múltiple campeón de pesas, se prepara para dar lo mejor y poner en alto el nombre del Valle del Cauca. A sus 26 años, el yumbeño Luis Javier Mosquera sigue su marcha en el deporte para continuar alcanzando títulos que muestran de qué están hechos los deportistas del Valle del Cauca. Represento a Valle de Oropuro, soy selección Colombia, soy campeón nacional, campeón suramericano, campeón panamericano, campeón mundial, medallista olímpico y ahorita actualmente me estoy preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Desde muy pequeño, el Luis Javier nació el deseo de practicar este deporte que lo ha llevado lejos. Más o menos a la edad de 7 años, mis dos hermanos mayores entrenaban en levantamiento de pesas y yo les dije que quería ir a verlos entrenar. Estaba en ese entonces la entrenadora Amaris Delgado, ella me dijo que entrenara lunes, miércoles y viernes, más o menos hasta los 12 años y más o menos a los 13 años donde ya realmente cogí este deporte y lo vi como un proyecto de vida. Fue a sus 13 años cuando comenzó a participar en competencias. Me acuerdo tanto que a los 14 años competí en un nacional en Armenia, el municipio de Jumbo me dio por ese campeonato nacional 300 mil pesos, entonces yo dije no, aquí empieza mi futuro, no tenía la verdad, no tenía a veces ni mil ni dos mil pesos en mi bolsillo y tener un momento a otro 300 mil pesos para mí fue demasiado grande y demasiado bueno. Entonces yo dije aquí empieza esto y veo esto como un proyecto de vida y un proyecto de mi futuro. En sus inicios hubo muchas dudas de si esta sería su profesión por la competencia deportiva que hay en el departamento. El apoyo del Valle del Cauca para mí fue muy importante, la verdad que fue 100% inicial en esos momentos cuando estaba iniciando mi carrera, gracias a eso ya soy el deportista que soy. Al principio Valle fue el que realmente me dio la mano y eso hizo que ahorita yo sea selección Colombia y ahorita el ministerio y el comité me apoyan. A través del deporte su vida cambió y ahora ya no tiene límites para soñar. Quiero invitar a todos los deportistas que quieren iniciar, que se acerquen a sus índeres de sus municipios, pregunten y se metan al deporte. Creo que el deporte cambia días y gracias al apoyo que está haciendo la gobernación en el Valle, esto se está viendo reflejado y gracias a eso en este momento estamos siendo priorizados y estamos siendo deportistas reconocidos en estos momentos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.